Bueno, muy buenos días. La verdad que para mí es un placer volver a Frank. Lo he hecho cuando era legisladora provincial, ahora desde otro lugar como legisladora nacional, pero siempre interiorizándome de la realidad de cada una de las localidades de nuestra provincia. Es trascendental el trabajo que tenemos que articular, tanto desde los gobiernos locales como el gobierno provincial y el gobierno nacional, y los estamentos también legislativos. Porque tenemos que, yo consigo, la manera de hacer política, estar presente recorriendo el territorio, conociendo la realidad de cada una de las localidades del sector productivo, que es lo que también nos interesa mucho, y cuando uno empieza a hablar con el sector productivo, también surge las necesidades que hay en infraestructura para poder avanzar y seguir creciendo. En general abordamos varios temas con respecto a rutas, obviamente, tanto ruta provincial como ruta nacional, temas de seguridad vial, la preocupación también del presidente comunal, no solamente de la localidad de Frank, sino de la región, también temas de obras, obviamente siempre son necesarias, como les decía, obras de infraestructura para potenciar a la localidad, que la verdad también me tengo el atrevimiento de felicitarlo porque está muy bonito Frank, se nota el empuje y el compromiso que tienen desde la comuna porque crezca esta localidad, que además se nota mucho en la región el avance que han tenido, y la importancia de que también los vecinos acompañen la gestión, y que se realicen trabajos en común para el crecimiento de esta hermosa localidad. Bueno, Vicky, uno de los problemas que está teniendo no solamente el país, sino también nuestra localidad, tiene que ver con las alquileres. Están tratando justamente la ley, queríamos saber en qué estado está, si hay alguna modificación, qué se puede saber al respecto. Bueno, la verdad todavía no se terminó de dictaminar, se está analizando en comisiones, hubo varias reuniones de miembros informantes y de diversas instituciones y organizaciones que han participado para dar su punto de vista. Todavía no hay un dictamen, pero estamos tratando de llegar a uno común para poder sancionar o la modificación de la ley, o alguna alternativa, porque es un tema que realmente aqueja a todos los argentinos. Se pensó cuando se sancionó la ley que iba a poder llegar a avances, y la verdad que hubo retrocesos y un tema complejo, que hoy los argentinos necesitan una respuesta urgente. Para cualquiera de las dos diputadas, buenos días, la consulta es si en sus recorridas por distintas localidades, tanto de la provincia, estos temas que abordaron aquí en la reunión y que acabas de mencionar, ¿cuáles son aquellos que más preocupan, no solamente si tenemos que hablar de Fran, sino que se reiteran en otras reuniones con otros presidentes comunales de la región? Bueno, y me vos, si no... Sí, no, no fue, pero después, por ahí que con este vídeo, así la aprovechamos también. Bueno, el tema de las rutas es uno de los principales problemas, el tema de viviendas también, el tema de obras de infraestructura, obras importantes también, como por ejemplo el tema cloacas, agua, siempre son temas que preocupan y que necesitan un Estado presente. La Comuna de Fran es un ejemplo de trabajo, de crecimiento, de siempre estar apostando por el crecimiento de las localidades, pero también, como cualquier localidad, necesita el acompañamiento de un gobierno provincial, de un gobierno nacional, en obras que son importantes para la localidad y para la región. Bueno, bueno, vemos que no, o por lo menos en las distintas recorridas que nosotros hacemos, no hay un gobierno provincial quizás muy presente y que los expedientes que se presentan ante el gobierno provincial tardan muchísimo en salir y cuando salen lo que estaba presupuestado, ustedes entenderán, con el nivel de inflación que tenemos, no alcanza para cubrir ni siquiera un 50% de la obra. Entonces, quizás, digo, debería de reverse eso porque en zonas como la nuestra, particularmente como el departamento de las colonias, donde es una zona muy productiva, donde tenemos muchas industrias, donde el sector agropecuario también aporta tanto y contribuye tanto a los impuestos, tanto provinciales como nacionales, debería volver muchísimo más. Sí, temas trascendentales, obras de infraestructura, rutas y un tema que no es menor y que tenemos que tomarlo con seriedad como corresponde el tema de la EPE. No puede ser que el sector productivo no quiera seguir invirtiendo o no quiera seguir tomando personal o trabajando con la capacidad productiva que tiene por los costos que genera y que tiene a través de la EPE. Creo que merecemos una discusión en nuestra provincia de cuáles son los costos que tiene el sector productivo y estamos pidiendo que se pueda generar mayor cantidad de mano de obra que pueda funcionar en las industrias las 24 horas debido a los costos. Entonces, es un tema que surge en todas las recorridas cuando uno va a visitar una industria, un emprendedor y también la falta de líneas de créditos accesibles que tengan que ver con alguien que quiera arrancar con algún emprendedor o alguna emprendedora o que ya arrancó y necesita un empujón. Digo, eso es porque tenemos muchos funcionarios que son de escritorio. Nosotros necesitamos más funcionarios en el territorio que conozcan la realidad y que sepan cuáles son las herramientas que hoy necesita la sociedad. Javier, ¿se pudo plantear, ya que tenés la oportunidad de tener a las dos diputadas, una provincial y nacional, el tema del desvío que hace varios tiempos se viene gestionando y que la verdad que es una necesidad teniendo en cuenta, bueno, el gran caudal que cada vez se incrementa por suerte el tránsito que hay en la localidad? Sí, acabamos de hablar del tema del desvío. En realidad es un proyecto técnico que se tiene que llevar a cabo que, bueno, tiene que encararlo directamente, lo tendría que encarar directamente Vialidad. Hemos hablado hace 5, 10 años atrás, 15, y lo vimos hablando y nunca se lleva a cabo. Es uno de los temas que decía Vicky que las provincias se tendrían que involucrar porque son temas realmente de vieja data y no tenemos soluciones. O sea, un pueblo como Fran no tiene la solución de correr una ruta del centro para llevarla a tal vez a un kilómetro del pueblo. Entonces, eso hemos hablado. Tenemos un montón de temas de viviendas, por ejemplo, a nivel nacional, hoy estamos realizando, bueno, cuatro viviendas en la localidad que del 2000, quiero decir la verdad, del 2011, que nos salían cuatro viviendas para la localidad de Fran y, bueno, es una necesidad imperiosa para la localidad, porque el crecimiento que tiene también necesita muchas viviendas. Temas de cloacas, que estamos hablando en el barrio norte, necesitamos hacer una nueva planta elevadora, necesitamos también lo que es un proyecto productivo para Fran dentro de la zona que tenemos muchas industrias y que necesitamos ir ubicándola en un sector de área industrial. Entonces, también eso es un proyecto que lo estamos tratando también con ellos. Y sin lugar a duda, todo el tema hídrico de la localidad que tuvimos muchos problemas dentro de la zona. Por eso, no solamente hablamos de los temas de Fran, sino también hablamos de la región porque nos involucra con otras localidades. Todos estos temas son importantes de tratarlos en conjunto porque no puedo solucionar el tema de Fran solamente si no lo trato con las Tuna, con San José, con San Agustín y el resto de las localidades vecinas. Así que, y bueno, hay un número importante de otros proyectos que tenemos encarados, como ser ya más menores, pero bueno, la Escuela de Arte de Oficio, que también estamos, el Polideportivo, que también tenemos un proyecto muy interesante para el desarrollo social de Fran. Obras de pavimentación que tenemos que llevar adelante en distintos lugares. También, ya más allá que les estaba diciendo que en la pandemia, durante el 2020, 2021, hicimos 40 cuadras de pavimento, que no es poco. Así que, estamos muy conformes con eso, pero igualmente, no obstante, nunca llegamos a terminar con las horas. Así que, bueno, y así tenemos para seguir sumando. ¿Las cuatro viviendas donde se ubican? Se ubican en el barrio este, sería el nuevo loteo que, atrás del Corralón Comunal, a tres cuadras ahí, la estamos llevando, empezamos a construirla. Maipú, calle Maipú. Calle Maipú. Para vos, Jimena, buen día, por este saludo. En esta recorrida de estos últimos días que está haciendo por el departamento, el tema de gasolí también es un tema que está golpeando a la zona productiva. Se está hablando de una parte, no sé, no escuché a ningún diputado ni a ningún senador que esté denunciando la gente que está golpeando el gasolí. Bueno, nosotros es un tema que no es nuevo, sino que venimos desde nuestro bloque ya trabajándolo hace tiempo. Bueno, es un insumo importante para la producción, pero bueno, también para quienes tienen que viajar. Digo, el transporte público es, también, es esencial. así que veníamos ya trabajando con proyectos que hemos presentado en la Cámara, solicitando también algunas medidas, como por ejemplo que se empiece a utilizar otro tipo de combustible, ¿no? Sobre todo en nuestro departamento, en el departamento de las colonias, digo, podemos usar algo de biocombustible, tenemos empresas. Bueno, también fue un tema, digo, que hoy vemos algunas consecuencias de lo que en su momento no defendieron algunos legisladores nacionales, ¿no? Cuando teníamos la ley de biocombustibles, digo, hoy la provincia de Santa Fe produce o producía una parte muy importante del total que se producía a nivel del país, nosotros tenemos empresas en el departamento de las colonias, digo, bueno, y lo hemos propuesto también como una alternativa, hemos presentado desde nuestro bloque en la Cámara de Diputados, pero bueno, es un tema que lo venimos debatiendo bastante y ya hace tiempo, no es solamente ahora. Si me permitís, Jaime, agregar, mira, me fijé en la agenda porque nosotros mantuvimos una reunión el 6 de abril con la Cámara de Defendedores de Combustibles y Afines de Santa Fe, donde también nos acompañó el diputado provincial Maximiliano Pujaro y el 7 de abril, el 6 de abril tuvimos la reunión y el 7 de abril acompañamos un proyecto que venía trabajando la diputada de Córdoba Gabriela Brower un proyecto para incrementar el porcentaje de corte. Nosotros venimos abordando el tema, pero la verdad, nosotros lo que podemos hacer es ponernos en agenda, acompañar, pero los que tienen que definir es del Ejecutivo y también los legisladores nacionales que tenemos, en vez de estar defendiendo los intereses de un partido político, tienen que estar defendiendo los intereses del sector productivo de nuestra provincia. Como decía Jimena, en el momento que se tuvo que votar la ley, le dieron la espalda a Santa Fe y eso tampoco lo tenemos que olvidar. Gracias. 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 Gracias.